¡Hey! Y ahora tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues de ser la verdad Qué pena nuestra historia pudo ser, ni castigar Y ahora dime, mi amor, qué le puedo hacer ya Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor Miénteme, con un beso, que parezca de amor ¡Hey! No tengo ya derecho a reprocharte, nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser, fantástica Y ahora dime, mi amor, quién te va a defender Miénteme, como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, miénteme, con un beso, que parezca de amor Necesito creerte, con un beso, que parezca de amor Necesito creerte, convénceme Música